Por acá Pura roca, miren Pura roca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí están dos sepulcros, miren. Gracias. 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 Vamos a cansarnos un poquito aquí en esta subida. Gracias. 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 A pesar de que tomé agua, todavía siento la garganta seca. La vez pasada les puse unos cantos Ahora no quiero poner los cantos Quiero que sientan cada paso Como si ustedes los estuvieran subiendo aquí Y luego que volteen hacia allá Y contemplen esta vista Y a seguirle Ahora vamos a entrar Tal vez lo recuerden Por el área donde está el muro De las lamentaciones Algo está quemando ya Alguien le puse a expedir al cerco Se lo estoy grabando ¿Quién era hecho eso? ¿No lo habían hecho? No Enfrente de ese lugar Para acá Está la ciudad de David Ahí ustedes Si gustan Buscar los videos Ahí van a mirar todo eso Todo esto es puesto arriba Miren Lo que se conoce como el monte Moria Allá está arriba Yo les dije que iba a grabar un poquito más detallado todo Espero lo estén disfrutando Todo el monte de los olivos Todos hemos caminado Nos ha cansado mucho Y no pensamos salir Porque estaba Mucho aire frío Mucho aire frío Y nublado Pensamos que iba a llover Pero nos animamos Y miren Qué bendición tan más grande tuvimos hoy Qué bendición tan más grande